Debe de ser muy interesante ser maestro de escuela. Eso creí una vez. Ver crecer y ayudar a los alumnos. Ver cómo desarrollan su personalidad y ver a dónde llegan cuando dejan la escuela y se enfrentan al mundo. No sé cómo puede hacerse viejo en un mundo que siempre es joven. Nunca había pensado en ello de esa manera. Cuando usted habla de ello lo convierte en emocionante y heroico. Lo es.